Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de un libro de uno de los grandes escritores japoneses del siglo XX, que es de Unichiro Tanizaki, que esta novela se llama Naomi. Y Tanizaki es así, bueno, de los más importantes escritores japoneses del siglo XX, junto con Mishima, junto con Kawabata, junto con un poco Kenzaburoe, pero Kenzaburoe ya es más como de siglo, y con Akutanawa, nunca puedo pronunciar bien su nombre. Y es así como, bueno, guau. Es la primera vez que yo lo leo. Esta novela está en De Bolsillo. Normalmente Tanizaki es un escritor que se publica solo en Ciruela, pero seguramente llegaron a un acuerdo y están empezando a editar sus libros en De Bolsillo, lo cual es maravilloso porque es mucho más económico. Bueno, esta novela, la primera vez que salió en libro, así como lo estamos viendo, fue en 47. Durante 1924 y 1925 salió en revistas, así como publicaban a Dickens, a Wilkie Collins, de una manera semanal. Y bueno, es una historia, es la historia de Naomi, es una muchacha que cuando inicia el relato tiene 15 años, y el que nos está contando el relato cuando la conoce tiene 28. La voz que oímos todo el tiempo, el que nos está narrando desde algún punto del presente, nos está contando el pasado de Naomi y de él, es Joji. Y desde el inicio sabemos que Naomi es su esposa, que está casada con él. Siempre dice, mi esposa, se dirige a ella como mi esposa. Y siempre entendemos que sigue con ella, que está con ella. Entonces nos cuenta cómo la conoce. La conoce en un café a donde él va, en Tokio. Y desde que el ave le gusta, ya tiene 15 años, pero le gusta sobre todo por su nombre. Su apariencia siempre la describe como una mujer japonesa, pero con rasgos sumamente occidentales. Y hay que recordar, siempre hay que tener muy presente, ya lo hemos repetido hasta el cansancio en este canal, porque descubrí que tengo una especie de fetiche con la literatura japonesa. Entonces ese choque que hay siempre entre Oriente y Occidente es muy claro en la mayoría de las novelas japonesas. Esa lucha por no querer cambiar, por querer cambiar, ellos son tan tradicionales y son tan diferentes a nosotros, y son tan espirituales, que antes de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras, es muy obvio y es muy claro cuál es el problema. ¿Cuál es esa lucha del Japón que quiere salir al mundo, porque cuánto tiempo no estuvieron encerrados, y del Japón que no quiere? Claro, el rey de eso es Mishima, ¿no? Y bueno, Joji finalmente decide casarse con Naomi, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay momentos en la historia, yo diría que es una historia de amor, sí, pero también de una sumisión terrible. De un deseo así desenfrenado por el otro, de él hacia ella, de una dependencia, pues terrible la dependencia siempre lo es, de mucho fetichismo sexual, no perversión sexual, porque en ningún momento es así, de hecho el autor, muchas de sus obras son muy eróticas, aquí deja ver mucho de eso, así que todas estas cosas de las medias, oler la ropa, o sea, sí tiene mucho de fetichista, pero en ningún momento llega a ser perverso, ni llega a ser enfermo, ni llega a ser cansado, para el lector, al contrario. Y también es muy irónico, lo cual lo hace muy terrible, porque hay momentos en donde tú lees, y además se dirige a ti directamente, a ti lector, y hay cosas que el protagonista Joji cuenta, que de repente te descubres a ti mismo riéndote, y luego captas que es una cosa terrible, entonces es como, no, pero es que no es gracioso, pero yo creo que es parte de, o sea, es algo tan terrible que si no lo hubiera puesto con cierta ironía, nos cortamos las venas como lectores. Creo que, pues no lo sé, quizás ahorita, podrían decir que es muy misógina, una novela muy misógina, no lo sé, no quisiera hacer ese juicio, a mí me gustó, por muchísimas razones, creo que hay que leerla, quizás si no quieren leer esta novela, busquen otra novela del autor, sin duda alguna, hay que leerlo, y repito, pueden, hay mucho de dónde escoger, porque están casi todas sus novelas públicas, las más famosas son, las hermanas, no recuerdo, las hermanas Miyazako, creo, La Llave, muchos, pero hay que leerlo, y el final me gustó, de hecho quiero leer una parte, la crónica de nuestro matrimonio acaba aquí, si les parece que lo que he contado es una tontería, ríanse, por favor, no se priven, si les parece que encierra una moraleja, aplíquense la lección, por mi parte, lo que piensen de mí, no importa, yo estoy enamorado de Naomi, es un final perfecto, es muy claro, nos cuenta todo esto porque nos lo quiere contar, y tú como lector decides con qué quedarte, y decides qué hacer con lo que te contó, maravilloso, así que me gustó mucho, hice una, quise hacer una investigación más amplia, porque ponía Naomi en Google para buscar ciertos datos, como lo de la fecha del libro, y me apareció una especie como de manga japonesa, no quise buscar más por falta de tiempo, pero si ustedes saben si hay un manga de esta historia, o un anime, yo soy muy mala para esas cosas, pues me encantaría saber, los que sepan, ojalá puedan escribir y aclarármelo, los que no sepan, igual y hayan leído más de Tanizaki, pueden igual escribir y recomendarme más novelas, me encanta que hagan eso, que me recomienden novelas del mismo autor, que yo no he leído, o que ya he leído y podamos complementarlo, es maravilloso, y pues nada, leanlo, y suscríbanse en el botón que está aquí abajo, denle like al video, y nos vemos la próxima semana.